¡Oh! 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Esa es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua! 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 ¡No Bartolito! ¡Esa es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Meeeee! ¡No Bartolito! ¡Esa es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Au! ¡No Bartolito! ¡Esa es un lobo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miau! ¡No Bartolito! ¡Esa es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua! ¡Cua! ¡No Bartolito! ¡Esa es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Oh oh oh! ¡Quieren verlo! ¡Cua! 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 El pato patoleo, entró en el gallinero Detrás de un gusanito, gordito y picarón Con sus dos patas chuecas, trataba de apurarse Y como era torpe, al suelo se cayó Lo vieron los pollitos y fueron a ayudarlo Pero era muy pesado y un poco remolón El gusanito estaba muriéndose de risa ¡Qué gusanito tan chiquitito y tan picarón! ¡Pato patoleo! ¡Pato patoleo! ¡Pato patoleo! Tan apurado cayó al sueño, se hizo lichón ¡Pato patoleo! ¡Pato patoleo! ¡Pato patoleo! ¡Si doña patoleo! ¡Pato 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 patoleo! Tan apurado cayó al suelo, se hizo un chichón ¡Pato patoleo! ¡Pato patoleo! ¡Pato patoleo! ¡Pato patoleo! ¡Pato patoleo! ¡Si doña pata te vendría! ¡Qué papelón! ¡Croquí, croquí, croquí, croquí! ¡Croquí, croquí, croquí, croquí! El sapo salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta el pobre, salta el sapito de la casa Salta, 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 salta el pobre, salta el sapito de la casa Salta, 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 salta ¡Croquí, croquí, croquí, croquí! ¡Croquí, croquí, 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 croquí! Menuda confusión que vino a armar El sapo salta, salta en la almohada de la abuela Cuando él entró en el cuarto puso mantlene en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El sapo salta, salta sobre la peluca de ella Salta, 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 salta el sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, salta el pobre, salta el sapito de la casa Salta, 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 salta ¡Croquí, croquí, croquí, croquí! Así que el sapito feo y el lobo dispara ¡Croquí, croquí, 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 croquí! Menuda confusión que vino a armar Mira lo que pasó, que confusión, mi perro yuyo se fue Au, 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 mi abuela está gritando, ay Pero me gusta el zapito, tiene el ojo, es muy bonito Esta foto alta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y pobre salta El zapito de la casa salta, 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 salta Salta, 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 salta y pobre salta El zapito de la casa salta, 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 salta Croquín, 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 croquín Intenta, disto, peo, niña, robo, dispara Croquín, 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 croquín Menuda confusión que vino al mar Croquín, 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 croquín Si queda, disto, peo, niña, robo, dispara Croquín, 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 croquín Menuda confusión que vino al mar Croquín, 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 croquín Si queda, disto, peo, niña, robo, dispara Croqui, 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 croqui De franquita en extranjero Abandonaron al gallo Por la pinta del viajero Que coqueteaba con una Que con la otra se paseaba Rara era la gallinita Que por su amor no peleara Pero al fin de la historia Todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío Mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida Igual que en el gallinero No solo busques la pinta Ser fogoso es lo primero Apréndete la lección Pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta Cuando no tienes el fuego Un pingüino alto y bonito Nadando llegó del polo Se metió en un gallinero Para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron De franquita en extranjero Abandonaron al gallo Por la pinta del viajero Que coqueteaba con una Que con la otra se paseaba Rara era la gallinita Que por su amor no peleara Pero al fin de la historia Todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío Mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida Igual que en el gallinero No solo busques la pinta Ser fogoso es lo primero Apréndete la lección Pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta Cuando no tienes el fuego Cuidado con el gallo peligroso Hola chicos Yo soy la señora Bucaracha Sí, estoy un poquito renga Pero no me importa Porque a mí A mí me gusta bailar mucho Y yo tengo ganas Que vos baile conmigo Un poquitito Dale Vayamos sin parar La señora Bucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilaja Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero doña Bucaracha No le importan opiniones La Bucaracha La Bucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La Bucaracha La Bucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás Me gusta bailar conmigo Está bueno, ¿eh? Vamos que sí Oye, ya La señora Bucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilaja Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero a doña Bucaracha No le importan opiniones La Bucaracha La Bucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La Bucaracha La Bucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La Bucaracha Señora Bucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque le traigo a Damia que no tiene Bartolito, Bartolito ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo A cantar, a cantar Bacaraza, bacaraza ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo A cantar, a cantar Bacalola, bacalola ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo A pastar, a pastar Bacalola, bacalola, bacalola ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo A trotar, a trotar A pasear Lobo Beto, Lobo Beto ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo Exacto Vamos ya, vamos ya ¡Sotorro! Bacalola, bacalola, bacalola Bacalola, bacalola, bacalola El pájaro loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar El pájaro loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar El pájaro loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Baita con tu pajarona! ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! Sal de ahí, chibita chibita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chibita chibita Sal de ahí, de ese lugar Hay que llamar al pato Para que saque a la chiva El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chibita chibita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chibita chibita Sal de ahí, de ese lugar Hay que llamar al gallo Para que saque al pato El gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chibita chibita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chibita chibita Sal de ahí, de ese lugar Hay que llamar a la vaca Para que saque a la vaca Para que saque al gallo El pato no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chibita chibita Sal de ahí, chibita chibita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chibita chibita El pavo no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al caballo Para que saque a la vaca El caballo no quiere sacar a la vaca La vaca no quiere sacar al pavo El pavo no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al lobo Para que saque al caballo El lobo no quiere sacar al caballo El caballo no quiere sacar a la vaca La vaca no quiere sacar al pavo El pavo no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Chirita sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al hombre para que saque al lobo El hombre si quiere sacar al lobo El lobo si quiere sacar al caballo El caballo si quiere sacar a la vaca La vaca si quiere sacar al pavo El pavo si quiere sacar al gallo El gallo si quiere sacar al pato El pato si quiere sacar a la chiva La chiva si quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Siiii Meeh meeh Wow wow Mi amigo tenía un gallinero con muchas gallinas y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba co-co-ro-co-ro-co-co-co-ro-co-co-co Un día este gallo travieso con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría co-co-ro-co-ro-co-co-co-co-co-ro-co-co El gallo un contento triunfo en la televisión Co-co-ro-co-ro-co-co-ro-co-ro-co-co-ro-co-co-co-co De todas las gallinas Bartolito se olvidó Mi amigo tiene un gallinero con muchas gallinas y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba co-co-ro-co-ro-co-co-co-co-co-co Un día este gallo travieso con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría co-co-ro-co-ro-co-co-co-ro-co-co-co Co-co-ro-co-ro-co-co-co-co-co-lo-co-co-co El gallo muy contento triunfo en la televisión Co-co-co-ro-co-ro-co-co Co-co-ro-co-ro-co-co-co De todas las gallinas Bartolito se olvidó Y un día este gallo travieso cantando muy fuerte sin voz se quedó Y ahora volvió el gallinero, ya no hay más coro 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 en la televisión Coro 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 Ella hizo muy triste porque se quedó sin voz Coro 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 Con todas las gallinas batonito se quedó Coro 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 cor Corombo, con todas las caídas, Bartolito se quedó ¡Ja ja ja! ¡Sorpresa! ¡Aaaaa! ¡Ja ja ja ja! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no he dormido Que vivan los suegros El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no he dormido Ven, 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 y que siga la alegría Felicidad para todos El pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, el rasga el piso con sus piecitos El pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, el rasga el piso con sus piecitos El aleje, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán El aleje, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, el rasga el piso con sus piecitos El pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, el rasga el piso con sus piecitos El aleje, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán El aleje, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán